Bien, y fíjese que fue tras la publicación del video que se hizo viral en varias redes sociales donde se muestran imágenes llegando a las costas de Carlsbad que líderes locales protagonizaron una conferencia de prensa para urgir el apoyo estatal y federal a fin de incrementar la seguridad en las playas de San Diego. En el video tomado durante el pasado fin de semana se muestra como una pequeña embarcación motorizada llega a las costas de Carlsbad al norte del condado de San Diego y empiezan a desembarcar un grupo de personas aparentemente migrantes para luego abordar una camioneta que parecía estarlos esperando sobre la calle Ocean de acuerdo a datos de aduanas y protección fronteriza. El tráfico de personas por la vía marítima se ha incrementado en un 139 por ciento desde el último registro. Los alcaldes de las ciudades de San Marcos, Vista, Carlsbad y Oceanside, así como el supervisor del condado por el distrito 5, Jim Desmond, se muestran preocupados por esta situación ya que recientemente se han registrado eventos similares en las costas de Solana Beach, por lo que piden pues una mejor aplicación de la ley y penas más altas para los traficantes de personas. Así también apoyan que se lleve a votación en la Cámara de Representantes la ley 529 que ampliaría los límites de las aguas aduanales a fin de que patrulla fronteriza pueda operar a lo largo del condado. Fortunately, people have become more emboldened to just come up on our beaches, not have to go through any sort of security screening or vetting or fingerprinting or anything like that at the border, which is already very minimal because the border patrol is overwhelmed with the number of people coming across. But the fact that we just don't know who these people are, where they went and what their intentions are.